Foto, agencia AP como cada domingo el nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel, producción de Netflix, ha dejado más preguntas que respuestas al público y nuevas teorías se están formando respecto a la verdadera nacionalidad del sol de México. El capítulo 12 de la serie aborda principalmente la discusión entre Luis Miguel y su papá Luis Rey, quien lo amenaza con revelar a los medios de comunicación el verdadero lugar de su nacimiento, que de acuerdo a los datos que circulan en la red sería en San Juan, Puerto Rico, aunque fue el mismo Luis Rey quien incitó al cantante a decir que era originario de Veracruz. En este capítulo se deja ver que la verdadera nacionalidad del cantante se mantuvo oculta por mucho tiempo, pero ¿qué dice el mismo Luis Miguel del tema? ¿Se considera el mexicano o puertorriqueño? Durante una entrevista el cantante aseguró que nació en la Ciudad de México y no en Puerto Rico como los rumores dicen. Leer más, Shakira, criticada porque ya habla tan española como Paulina Rubio ya a estas alturas es difícil decir un solo lugar. Yo nací en la Ciudad de México, pero no me molesta que se siga pensando que soy de otros lugares porque la verdad soy de muchas partes, declaró. En el vídeo se le nota un poco inquieto cuando la entrevistadora le pide que revele por fin el secreto de su verdadero lugar de nacimiento, pero Luis Miguel se mantiene firme en asegurar que es 100% mexicano aunque el hecho de que le atribuyan otras nacionalidades no le afecta en lo absoluto. Aquí el vídeo donde Luis Miguel asegura que es mexicano. Además del misterio de su origen, la serie de Netflix ha provocado mucha polémica por la supuesta exageración de la realidad que ha orillado a famosos como Roberto Palazuelos y Stephanie Salas a salir a defenderse ante los medios. Ambos que tienen su aparición en la serie biográfica, se han mostrado muy molestos por la supuesta manipulación de información. Sin duda el más afectado ha sido Palazuelos quien no se ha detenido en defenderse de las críticas del público y ha señalado que lo que ahí se plasma no es lo que en realidad sucedió. Leer más, la bella mujer que enamoró al príncipe Carlos antes que Lady Di y Camila, autor de los temas que ha salido a flote con el lanzamiento de esta serie, es el romance que la actriz Abril Campillo sostuvo tanto con Luis Miguel como con su padre Luis Rey. La actriz quien murió en 2017 a causa de cáncer de mama, declaró en medios mexicanos cómo fue su relación con padre e hijo y la verdadera razón por la que tuvo que involucrarse con Luis Rey. Más que nada yo amaba a Luis Miguel, pero tenías que pasar aduana por el papá porque si no, no te dejaba llegar. De acuerdo a lo relatado por la actriz en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, esto en 2016, ella siempre estuvo enamorada de Luis Miguel, pero tuvo que sostener una relación con su padre para poder acercarse a él, catalogando a Luis Rey como un hombre muy destructivo. Su fugaz romance se daría a finales de los años 80 cuando Luis Miguel ya tenía más de 20 años, pero de acuerdo a Campillo la fecha de nacimiento del cantante así como su lugar de nacimiento son falsas, asegurando que en realidad el sol de México siempre ha sido más grande de lo que parece y todo se trató de un engaño de parte de Luis Rey para sacar beneficio de la fama de su hijo. Aquí el video de la entrevista donde Abril Campillo, a partir del minuto una, habla de su romance con Luis Miguel, serie Luis Miguel Netflix, nacionalidad de Luis Miguel, Luis Rey, amante de Luis Miguel. ¡Suscríbete al canal!